A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que me estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no me voy a ver A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que me estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no vale la pena Pero quiero olvidar el amor de su vida, en un par de días En un par de noches, en un par de noches Para no ser tú Ojalá en vez de mi luz Si me olvidas así, nunca vi el amor De tu vida Gracias por ver el video.